Yo creo que más bien tendríamos que ver el delegado que nos mandan cada tres, cada tres elecciones, cada tras elección, tras elección, van tres elecciones que nos mandan al mismo delegado como es Nacho Mier, tres elecciones que pierde totalmente, entonces tenemos que evaluar eso, yo creo que la dirigencia estatal tenemos que también ver que sucede, y si existen cambios, que los haya, que veamos por el bienestar del partido, y que si tiene que haber cambios, desde luego que los haya. Importante lo que piensa todo el partido al interior, hay mucha división, no estamos ahorita, a raíz de lo que pasó de las elecciones, de los resultados, se marcó mucho la división, pensamos que estábamos bien porque nosotros creemos en el proyecto, creemos en lo que nos dice nuestra dirigencia, vamos caminando sobre lo que nos van marcando, hoy vemos que no es así, ayer nos toman las oficinas, no está contenta la gente, están ellos pidiendo la salida del presidente estatal, del partido que son miel, bueno vamos a ver, tenemos que evaluar, tenemos que tener una reunión, no han llamado para nada, no hemos sabido nada, yo creo que es importante, ya pasó, tenemos que seguir adelante, no tenemos que estar de duelo tanto tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!